Muy bien y pasamos para el bloque de Functional Palm Conditioning. En este bloque vamos a trabajar, ya prendemos motores y vamos a trabajar por 10 minutos a un pace, a un ritmo sostenido. Fíjense que tenemos 4, 8, 12, 16 y 20 y tenemos dos ejercicios. Entonces, ¿qué significa? Que el primer set que nosotros vayamos a hacer, vamos a comenzar haciendo 4 y 4 de estos dos ejercicios, cerrando con un tercero el set. Luego voy a hacer 8 y 8 y cierro con el tercer ejercicio el segundo set. Luego hago 12 y 12 y la idea es tratar de llegar lo más arriba posible, ¿ok? Mientras te alcanza el tiempo. Entonces, ponemos el timer, 3, 2, 1, go. Voy a comenzar haciendo, fíjense como levanto la barra, acá voy a hacer 4 Barbell Floor Press, ¿ok? Completo 4 y luego voy a hacer Hand Muscle Clean. Estoy acá, cortito. 1, 2, 3 y 4. Completo las 4 repeticiones y voy a hacer 5 a 4 calorías en la bicicleta a velocidad. Andrés, no tengo bicicleta, tengo elíptica. Puedes hacer 20 segundos de elíptica a máxima intensidad, puedes hacer Burpee por 20 segundos, puedes hacer Sprint por 20 segundos, puedes hacer Skipping por 20 segundos, ¿sí? Y luego vienes acá, ahora haces 8, 8 y los 20 segundos de Sprint de lo que tú quieras. Luego 12, 12, 16, 16, 20, 20, te queda tiempo, empieza por 24. ¿Se entendió? Ahora, con respecto a los Muscle Clean, la semana pasada hicimos High Pull, el cual era este, ¿ok? Esto es lo mismo, solamente que respiro, aprieto. Cuando hago el High Pull, meto los codos. Para bajar la barra, simplemente echo los codos hacia atrás, baja, respiro, aprieto, voy. Es una extensión hacia arriba y paso los codos, ¿ok? Los pesos lo adapta acorde a tu capacidad, ahí te pongo opciones.